Hola estimados suscriptores. Hoy vamos a estar viendo cómo soldar flex de pantallas en televisores usando un cautín común y corriente de 50 vatios. También cómo reemplazarte con incorporadas que son el tipo de tecón que va pegada del display y no se pueden cambiar tan fácilmente. Esta particularmente tenía un problema con el chip del convertidor DC-DC y en este video vamos a estar viendo paso a paso cómo logré soldar de nuevo la placa al flex luego de desprenderlo suavemente con aire caliente y una varilla de madera. El primer paso es tomar una foto del flex antes de despegarlo y tomar dos puntos de referencia, izquierda y derecha. Acá por ejemplo al extremo izquierdo del flex vemos que coincide con el C8 que está serigrafiado en la placa y el lado derecho tenemos que el flex finaliza con la letra D. Es importante tomar nota de esto y tomarle la foto y para que cuando despeguemos y volvamos a pegar coincidan de nuevo. Aquí se muestra la posición en que debemos colocar la pantalla para estañar el flex, boca abajo con las láminas de cobre hacia arriba apoyada sobre una lámina plana. Preferiblemente que no sea metal grueso porque se enfriaría y no dejaría que la soldadura se caliente lo suficiente. Más adelante vamos a ver cómo se le aplica estaño a esta zona en forma de líneas rectas verticales y nunca de lado a lado. Antes de estañar las pistas de cobre tenemos que limpiarlo con una tela y tine o alcohol. Luego procederemos a estañarlas con movimiento vertical de arriba hacia abajo y nunca lateralmente porque se dañarían las pistas que son muy delicadas. Acá tenemos el resultado de cómo quedan plateadas y limpias y quedarían listas para pegarla de nuevo. Pasamos a trabajar con la tecón y el primer paso es aplicarle tine para remover los restos de goma que quedan después de despegarle el flex. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Luego procederemos a aplicar gel y estañar las pistas en la placa TECOM cuidando que no quede estaño entre ellas y las ponga en cortocircuito. Gracias por ver el video. Antes de soldar el flex a la placa TECOM tenemos que alinear ambos extremos tal como estaban al principio antes de despegarlo. Usando las referencias izquierda y derecha que habíamos tomado en la primera parte. Aplicamos un poco de gel líquido entre ambas partes para que se fije mejor la soldadura. Una vez que estén soldadas estas puntas plateadas en la parte de abajo ya no se nos va a mover el flex y procedemos a barrer horizontalmente el cautín en esta zona de lado a lado con el gel por encima para que transmita el calor. ¡Gracias! A medida que se van soldando van quedando estas rayas verticales. Una vez que estén soldadas estas puntas plateadas en la parte de abajo ya no se nos va a mover el flex y procedemos a barrer horizontalmente el cautín en esta zona de lado a lado con el gel por encima para que transmita el calor. ¡Gracias! Finalmente, así se ven las líneas verticales cuando están bien soldadas del flex a la TECOM y podemos ver que hay separación entre una línea y otra. Y no hay soldadura entre dos pistas adyacentes ya que es muy importante evitar cortocircuitos entre ellas. Una vez soldado el flex, veamos finalmente cómo quedó la imagen. Como pueden ver quedó perfecto sin parpadeos ni distorsiones. Si te gustó el video no te olvides darle me gusta o like, compartir y suscribirte ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV. ¡Gracias!